Fíjense el clima de paz absoluta que hay en la plaza por donde estamos transitando. Acá no hay nadie con la cara tapada, acá no hay palo, acá no hay capucha, acá no hay delincuente, acá no hay nada. Esto es gente, pueblo. Por ahí ahora, por ahí ahora que nos ven acá en la Plaza de Mayo a los que tenemos huevo para venir, algunos con vergüenza del peronismo que están escondidos abajo de las camas, todavía si les queda algo de dignidad que no hayan vendido, empiezan a pensar que tienen que salir a defender a los trabajadores y no con comunicado, ni con WhatsApp, en la calle el lugar para defender los salarios de los trabajadores. ¿Qué pensás debería hacer la CGT que lo mencionaba recién Adaer? Anunciar el paro general inmediato y la movilización, paro general con movilización y advertirle a este gobierno que no pasarán, que no hay diálogo cuando se trata de traicionar a la patria, la traición a la patria no se dialoga y estas medidas no son el derecho de un gobierno que ganó legítimamente en las urnas. Estos son una banda de forajidos que quieren descomponer la Argentina y eso no se negocia, ni en el Congreso, ni por decreto, ni en ningún lado. Hay un límite absoluto para poder querer llevar adelante transformaciones. Estamos hablando de un loco psiquiátrico que hace un año atrás dijo que quería dividir la Argentina en dos. Tenían miedo y lo tuvieron que hacer por culpa de estos sanguinarios que no les da los huevos para venir ellos acá. Que venga, mi ley, que lo esperamos. Vení, mi ley, estamos en la Plaza de Mayo, papá. ¿Querés venir? Te esperamos acá a ver si podés pasar por el medio de la Plaza de Mayo a nueve días de haber sido elegido. A nueve días un presidente de ser elegido tiene impunidad absoluta en cualquier lugar del mundo para ir a tomar un café al medio de la Plaza de Mayo, a la Plaza Lavallo y tomarse el subte. ¿Por qué no venís a probarte un nueve días, mi ley? Vení a la plaza. Ahora, fíjense el clima de paz absoluta que hay en la plaza por donde estamos transitando. Acá no hay nadie con la cara tapada, acá no hay palo, acá no hay capucha, acá no hay delincuentes, acá no hay nada. Esto es gente, pueblo, trabajo, oficios, estudiantes. Eso es lo que hay en la Plaza de Mayo. Los trabajadores, los trabajadores. Acá desde el Zugna venimos los trabajadores a expresar el repudio a este ajuste que está aplicando el gobierno de mi ley. Mi ley le mintió al pueblo. Él dijo que el ajuste se lo iba a aplicar a la casta política y parece que para mi ley los trabajadores, los jubilados y los desocupados somos la casta. Por más que aplique cualquier protocolo antirreclamo, los trabajadores y el pueblo vamos a salir a la calle en defensa de nuestros intereses. Están entrando columnas que son las que esperan para leer el documento. Si ustedes miran, nosotros estamos caminando en el medio de la gente, la multitud, y puede verse el techo de cabeza que se extiende por las diagonales. Inmenso. Y obviamente por la avenida de Mayo. Bueno, esto es lo que no iba a pasar, chicos. A la mañana nos amanecimos con el superoperativo. Y bueno, esto no iba a pasar. Santiago, parece que en instantes va a hablar Patricia Bullrich, así que vamos a estar comentándote también, por supuesto, las palabras de ella, cuáles van a ser. Sí. ¿Ustedes están seguros que está sobria para hablar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!